Muy bien, seguimos con los artistas y por supuesto disfrutando de esta fiesta nacional del chamamé. Joséma, muchísimas gracias. Me imagino que están haciendo sorteos y disfrutando también ahí en el canal. En esta oportunidad tenemos al vicegobernador con nosotros, que también vino a disfrutar de esta primer noche. Gustavo Canteros, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido a la fiesta nacional del chamamé. Bueno, gracias Noelia, un gusto poder acompañar esta primer noche de esta 30 edición. Vamos, por 30 años y seguramente por muchos más. En esta fiesta que tiene que ver con la identidad de un pueblo, que tiene que ver con nuestra cultura, que tiene que ver con la expresión que se representa en nuestra música, en nuestra danza, en todo lo que es corriente. Con turistas que se dan cita y que participan noche a noche de estos espectáculos que son únicos. En esta oportunidad se eligió solamente artistas locales. Van a ver 10 noches con artistas, obviamente consagrados, pero solamente locales para que la gente venga y pueda disfrutarlo. Que es de lo que siempre se quejaron. Sí, bueno, se quejaron los artistas, ¿no es cierto? Y la gente también. Desde luego que es muy importante dar lugar a lo nuestro. Esto, por supuesto, refuerza la identidad, refuerza lo que es nuestra provincia, refuerza nuestra música interpretada por los nuestros, como se dice comúnmente. Así que también muy contento de poder acompañar esta decisión del gobierno y, por supuesto, de ser parte de este espectáculo. Otra iniciativa muy buena también es que hayamos tenido el cupo femenino. Somos el primer festival que tenemos eso y la verdad se destaca mucho también. Así es, el 30% de quienes hoy van a brindar este espectáculo son mujeres. Inclusive nosotros desde el Senado también vamos a brindar un reconocimiento, un homenaje, fundamentalmente en las personas de cuatro grandes. Nuestras embajadoras, como son Teresa Parodi, como es Ramona Galarza, como es María Ofelia, Ofelia Leiva. Y cuántas otras más que llevan y que han llevado y que siguen llevando nuestra música en cuanto rincón existe del planeta. Entonces vamos a hacer la invitación para toda la gente que pueda ir. Me imagino que las embajadoras están súper invitadas y todas las mujeres chapameseras van a acompañar. Así es, el próximo jueves a partir de las 11 de la mañana en el Senado de la provincia, en la legislatura provincial, homenaje a mujeres chapameceras. ¿Qué grupo musical le gusta o cuál le lleva a algún momento de su historia o de su vida? No, a todos. La verdad que no tengo preferencia por uno. Me gusta el chamamé, vivo el chamamé, bailo el chamamé. Así que bueno, esto es corriente. Si tenemos que aprender a querer nuestra música, a valorar nuestra identidad, que la tenemos muy arraigada. El Senado me imagino que va a seguir trabajando lo que es la cultura del chamamé durante todo el año también. Así es, es una de las políticas que nos hemos propuesto y las estamos llevando a cabo con mucha satisfacción, con mucho éxito y con mucho orgullo de poder haber hecho algo distinto. Bueno, bienvenido nuevamente a la fiesta del chamamé y que siga disfrutando tantas noches por delante. Bueno, muchas gracias. También a ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Seguimos con más Fiesta Nacional del Chamamé y obviamente con más invitados. Gracias. Gracias.